El ser humano es fascinante cuando se quita la máscara y se mira frente al espejo. ¿Y qué ganas? ¿Palmando media vida en la cárcel? Conocerte. Bienvenidos al Oasis. Un golpe más y nos vamos a lo grande. A todo esto, que os debéis pensar que os van a recordar por los atracos y ser las hijas de puta más grandes del mundo. ¡Maten a todas! Mola. Vis a Vis. El Oasis. El 20 de abril en Fox. Vis a Vis. El 20 de abril en Fox. Vis a Vis. El 20 de abril en Fox.